Les voy a contar un ritual que hizo Galilea Montijo, que lo contó en su programa de Netas Divinas, donde sale. Y se me hizo muy interesante y lo voy a aplicar para ver si sí funciona y ya estaremos platicando ahí a mediados de año si sí funciona o no. Guarden este TikTok. Y dice que es algo que se hace con lentejas. Las lentejas estas que se comen, tú compras la lenteja, una bolsa, me imagino que como un medio kilo o lo suficiente lenteja vaya. Y que tú vas a agarrar el año nuevo en punto de las 12, donde sea que estés, ya estés en un restaurante, en tu casa, solo, en familia. Y que vas a agarrar las lentejas y las vas a aventar arriba y te tienen que caer las lentejas en tu cuerpo. Pero cada que avientes lentejas hacia arriba tienes que pensar en abundancia. Ya sea en trabajo, pero que sea un buen trabajo, bien pagado, porque muchas veces pedimos mucho trabajo y nos llega mucho trabajo, pero mal pagado. Así lo comenta ella, en dinero, en salud, en amor, en una buena relación de pareja. Que pienses, cada que avientas cosas tienes que pensar en abundancia. Todo lo que sea abundancia para ti y lo que tú quieras. Y dice que ya después cuando terminas de aventar la lenteja tienes que bajarte como en las piñatas a recoger la lenteja, a hacerla. Y toda la lenteja que recuperes, que agarres, la vas a meter en una bolsa. Yo a lo mejor exageré con un kilo de lenteja, pero me imagino que más vale que sobre, que que falte. Pero también tienes que tomar en cuenta que la lenteja que vas a agarrar, la vas a meter en una bolsa, la vas a amarrar y la vas a meter en tu cartera. En este caso, pues las mujeres fácil, ¿no? Porque tienen un bolso. Pero por ejemplo, un hombre puede ser la mochila. No tiene que ser una billetera forzosamente, pero pues si tienes una mochila y ahí guardas tu cartera. O si te cabe perfectamente en la cartera, pues ahí lo pones. Y ella asegura, dice que tiene años haciéndolo y asegura y súper asegura que todo el año tendrás abundancia, sobreabundancia en todos los aspectos. Se me hizo muy interesante. Yo creo en esas cosas. Creo en la ley de atracción. Creo en la en la fe. Creo en todas estas cosas y yo las verdad las aplico. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la escalera de Neville. También la he aplicado y me ha funcionado. No sé, me encantan esas cosas. Las aplico y me funcionan. Y se me hizo muy interesante esto que hizo, que cuenta Galilea Montijo, que le súper funciona, mega funciona. Veamos si sí. Se ve que sí, le va muy bien. Siempre tiene proyectos, siempre tiene trabajo. Así que, pues hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo a todos los que vean este TikTok y pues no está de más. Mal no hace. Chicle y pega. Si no, pues despegado estaba, amigos. Gracias por ver este video y nos vemos a mediados de año para ver si nos funcionó del 2023.